Hola, ¿qué tal a todos? Somos Montaña y esto es Carne Fresca. Protuberancias rocosas, altas, grandes y felices. Una vez, en una época muy lejana, en una galaxia muy lejana, un hombre llamado Daniel se reunió con un joven lacayo llamado Felipe y se dedicaron a tocar en su bandolina y arpa, hasta que se encontraron con el esclavo Alejo y el caballero perdido Sergio y conformaron la banda Montaña. Montaña Rock. En el disco quedaron grabadas las patas de mi perro en el piso, en una canción, y voces de recocha de gente mientras grabábamos un bajo y ya, y quedó. Radiohead, Pink Floyd, Russian Circoats. Ah sí, 65 Days of Static. Es una banda que he estado escuchando mucho y Pink Floyd también lo he estado escuchando, por ahí de vez en cuando. Kendrick Lamar. Como bueno, ha escuchado garcón y collazos, muy distinto. Yo pienso en fútbol. Yo trabajo un montón en muchas cosas. Yo... ¿Qué tipo tan serio? Un montón de muchas cosas. Yo estoy pensando qué hacer, buscando trabajo. En el mío cerraría Cerati. Yo creo que... Uy, es que hay muchas. Sí. La inundera de Pink Floyd. Pero no solo Roger Walsh, sino Pink Floyd. Sí, Pink Floyd completo. Metallica. Metallica también. Sería bastante popurrí ese concierto. Creo que yo metería y debo aceptarlo como a Katy Perry, tal vez. Yo metería ahorita, influencia ahorita a Kendrick Lamar y Garcón y Collazos. Y Garcón y Collazos. Lo chistoso de todo es que yo me enamoré de Metallica escuchando a... ¿Cómo se llama? Apocalíptica. Ah, ¿el cielo? Sí, la primera vez que escuché como un tema de Metallica, yo estaba bien chiquito. Fue por Apocalíptica, entonces como que me quedó gustando y dije, ¿Quién es ese? Y busqué y era Metallica, entonces... La primera onda que a mí me gustó de pequeño mucho fue Gorilas por MTV y sus videoclips. Primero prendemos una vela a Belzebú. Hacemos un pentagrama en el piso. Luego bailamos desnudos. Y sale la canción, armada, ni siquiera tocamos los instrumentos. La bomba de hubo y de repente empieza a sonar. Y después de cuatro años tenemos un disco. Uy, lo mejor es todo. Yo amo ser música, de verdad. No, como levantarse y tocar y estar todo el tiempo escuchando música y reunirse a ensayar y grabar y estar pensando siempre como en qué hacer. Dicen que iba a decir levantarse bien. No, en eso usted sabe que no me va particularmente bien, así que no... A mí lo que más me gusta de ser músico en verdad es componer, es lo que más me gusta a mí. Cuando se está formando una nueva canción y todo el mundo está en sincronía con otros músicos, todos dándole un nuevo tema, es lo más chévere para mí. Y lo peor, pues toda la burocracia que hay detrás, como de armar un toque, a mí personalmente me va a pereza. Lo peor es como lidiar con sus ideas tan malas. Con listas de reproducción de esas de Spotify o de YouTube, eso que le bota uno a artistas, artistas o conociendo gente, como hablando con todo el mundo. Uy, ya escucho esto, sí, ya lo escuché todo. Para mucha gente serían culposos, pero yo los acepto con mucho orgullo y cariño. A mí me encanta Shakira, me encanta Kili Perry. Últimamente me fascina Camila Cabello y Dua Lipa es brutal y Sophie Tucker y todo este pop, como que los rockeros normalmente es un ahí noqueoso. A mí me encanta. A mí me gusta Maluma a veces. A mí me podrían matar por eso, pero de las últimas canciones que ha estado sacando Justin Bieber están buenas. Justin Bieber es muy bueno. Justin Bieber es chévere. O sea... Uf, eso que bueno. ¿Viste el suelo? Sí, lo siento. Lo que tienes que poner que esta entrevista fue dos días después del concierto para que tenga sentido. Daniel está obsesionado con David Gilmour. ¿Quieres ser el David Gilmour criollo y ahora solo hace los bands de Gilmour? Entonces ahí sale inspiración. Sí. Por eso deberíamos abrirle a Roger Wax. Si nos está escuchando en este momento. Sí, Roger, por favor, déjanos abrirte. Uy, yo me acuerdo que iba en un carro con mi mamá cuando le dije que iba a estudiar música en la universidad. O sea, como que ya venía tocando y eso. Pero mi mamá sí me miró como, no, y de qué va a vivir, y cómo va a ser, va a terminar como, tengo un tío músico hippie, Krishna. Entonces me dijo, va a terminar como su tío. Y yo, no, y un poquito, sí. Mi papá un día me dijo que siempre y cuando le dejara para una casa y él viviera tranquilo y un par de carros y todo, que podría dedicarme a las drogas y a ser un músico estrella muy famoso. Que sea terco, que sea terco y que se la juegue por lo de él. O sea, que no piense en si le va a gustar a alguien más. O sea, este mundo tiene mucha gente, a alguien le va a gustar lo que hace.